Queremos impulsar el deporte y el sano esparcimiento en el municipio. Con las obras que adelantamos en el Parque Playa, este escenario se convertirá en una zona social de juego y diversión para toda la población. El Parque Playa es una gran apuesta de la administración por la conservación de los espacios verdes de nuestra ciudad. En este proyecto se invierten más de 3.000 millones de pesos y se invierten más o menos en una área aproximada de 11.700 metros cuadrados. Además, este nuevo espacio de sano esparcimiento se protegerá cerca de 4.000 metros cuadrados de reserva natural. Seguimos transformando la calidad de vida de las comunidades de San José de Cúcuta. Esto es Diciendo y Haciendo.